Sabes que anoche me desperté Y así es cosas que no me dices, así es cosas que no me haces Estás en brazos de otra, verdad que los sueños son grandes De pronto me ves y me dices, vete y cierra la puerta Sabes que anoche me desperté con un mal sueño Sabes que anoche yo me enteré, no estabas conmigo Estás en brazos de otra, reías mordiendo su boca Hacías cosas que no me dices, hacías cosas que no me haces Estás en brazos de otra, verdad que los sueños son grandes Y ahora que estoy bien despierta, le te cierro la puerta Y yo escapándome en la noche, buscándote sin encontrarte Con la vergüenza de tu engaño, sabiendo que no era un sueño Y yo escapándome en la noche, con estas ganas de morirte Mis manos y mi cara escondiendo, por tanta pena en mí explotando Sabes que anoche me desperté con un mal sueño Sabes que anoche yo me enteré, no estabas conmigo Sabes que anoche me desperté con un mal sueño Anoche me desperté con un mal sueño Sabes que anoche me desperté con un mal sueño Estabas en brazos de otra, mordiendo su boca Sabes que anoche me desperté con un mal sueño Sabes que anoche me desperté con un mal sueño ¿Sabes qué? Como un mal sueño ¿Sabes qué? Como un mal sueño Es pesadilla ¿Sabes qué? No lo comprendo Como un mal sueño Nunca termina ¿Sabes qué? Me ir sufrimiendo Como un mal sueño Sueños, sueños, sueños son Mira que algunos sueños son raros Sueños, sueños, sueños son A veces se convierta en realidad Sueños, sueños, sueños son No es como uno se lo imagina Sueños, sueños, sueños son Y algunos son felices Y otros mal terminan No jures, no llores más Que ya no sirve No es como uno se lo imagina No es como un mal sueño No es como uno se lo imagina